hola qué tal bienvenidos a un nuevo tutorial no mentira primer tutorial de esta nueva serie de esta serie lo que voy a hacer es intentar construir un poco y enseñaros un poquito cómo hago yo las cosas como me las llevo yo luego el survival y para empezar no me voy a complicar demasiado la vida vamos a empezar con estas casitas que tengo aquí detrás muy sencillitas ellas y os explico un poquito el proceso por el cual yo llego a construir no es nada del otro mundo pero os lo explico porque me lo habéis preguntado más que nada me pongo primera persona y empezamos vamos a ver primero de todo está este modelo de casa no es original son diferentes ideas de diferentes sitios que ido recogiendo y al final pues bueno entró en el creativo y acabó diseñando una casa la casa es muy sencilla muy pequeñita vale como podéis ver por dentro sólo es un 3x3 pero es la base es la parte más básica de todo un conjunto de construcciones que puedo hacer después no tengo por ejemplo aquí una que es exactamente el mismo modelo pero 5 x 5 y a partir de aquí puedo construir el tamaño que quiera puedo hacer 7 x 7 8 x 8 9 x 9 siempre números impares es mejor en este caso porque nos va a cerrar mejor la casa por arriba pero 7 x 3 7 x 5 da igual el tamaño ya os lo ponéis vosotros entonces cuando yo diseño la casa intentó que sea lo más realista posible en este sentido lo que intentó siempre es que por ejemplo la parte de abajo sean materiales más pesados como puede ser la piedra y a partir de aquí pues tejados más de madera o materiales más ligeros que es un poquito cómo se construiría vale os he dejado aquí la lista de materiales con los que vamos a trabajar hay alguno que vamos a hacer algún cambio porque este el bloque de polvo de hueso es muy caro de utilizar en survival vale y lo vamos a cambiar por abeto pero ya veréis que se hace muy fácil y muy rápido entonces haremos como ejemplo pondremos una casa de 3x3 haremos esta de aquí la pondremos aquí al lado aunque con una alguna variación vale entonces bueno tú no se me va a quedar por aquí este hombre vamos a ver empezaremos haciendo el 3x3 nos vamos a poner aquí y es 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ya veis que no hay ningún tipo de problema es esta base luego como vamos a poner iluminación vamos a poner un poco de soporte o sea al final estamos haciendo un 5 por 5 sin más y yo el tema de la iluminación me gusta que luego las construcciones se vean más o menos bien iluminadas ya ves que a partir del 5 por 5 podemos hacer la puerta por ejemplo en este lado y lo que vamos a darle también es un poquito de textura si yo lo hago todo de cobel pues al final va a quedar un poquito soso y entonces vamos a jugar pues también con esta piedra en este caso es antes y está y ahorita siempre me equivoqué siempre siempre lo digo mal esto es ya luego ya lo haré durante cita vale vale he hecho bien por cierto ya veis que las teclas hoy las llevo fatal entonces pues bueno cambiamos de forma completamente aleatoria y acabamos de rellenar voy a dejar también uno de espacio por aquí para hacer las ventanas como veis esto ya va cogiendo forma va a ser rápido no nos vamos a complicar demasiado la vida con esta casa vamos a poner aquí para que no se vean las calabazas podría utilizar linternas marinas las y lanters pero el problema de asilanter es que en un survival pues es más difícil de conseguir entonces la calabaza siempre es un poquito más más cómodo a partir de aquí cogeremos el abeto vamos a coger también el bloque de abeto que lo tengo por aquí y empezaremos poniendo el suelo siempre importante que tenga la casa algún tipo de suelo y ahora cuando yo construyo intento construir de alguna manera que sea más o menos real también cuando construyes algo que sea más o menos real la apariencia luego al final también parece algo más real por ejemplo si vamos a utilizar vigas pues las pondríamos más o menos así esto serían las vigas fijaros cómo va a quedar luego veis fácil de momento pocos bloques y ya tenemos casi la casa construida luego por aquí tras los golems veis casa 3x3 hemos subido tres bloques hacia arriba y luego hemos hecho aquí pues todo lo que nos daba de largo y hemos salido de uno por al lado vamos a coger las escaleras de abeto y aquí vamos a jugar con esto vamos a poner los bloques mirando hacia la parte de dentro y luego podemos coger y hacer esta forma las casas no tienen por qué ser todas iguales vale lo digo porque luego cuando estamos haciendo en un survival por ejemplo esta casa no la vamos a hacer alguna vez sólo igual la hacemos dos tres o cuatro porque hacemos pues un pueblo o hacemos un grupo de casitas lo que sea no pasa nada porque sean algunas diferentes vale lo digo porque a veces nos salen algunas cosas que no son exactamente iguales no pasa absolutamente nada vamos a coger aquí las losas los slabs vamos a ponerlos por esta zona de aquí para cerrar este pequeño arco este es este arco de aquí ya veis que complicación cero además si lo construyéramos en survival no tienes tampoco demasiado problema porque lo puedes hacer prácticamente todo desde el suelo o saltando algún bloque que no necesitas ni andamios ni prácticamente nada son casas muy fáciles de hacer en el survival y ahora lo que vamos a cambiar es la parte está de aquí bueno por cierto hay que ponerle suelo aquí nos vamos a venir aquí a dos bloques y medio de altura vamos a dejar uno que es donde van a ir las escaleras para que subas vale y aquí vamos a hacer este pequeño cambio veis aquí yo lo he diseñado con hueso y le da esta apariencia más blanca pero en el survival el hueso va a ser un poquito más difícil de conseguir entonces jugaremos con la manera de la bedul y con la madera de dul sin corteza la sin corteza y no son patatas fritas ni nada de eso ni bimbo vale estoy haciendo publicidad de alguna marca estoy aquí metiendo la cuña por cierto no me pagan pero si compráis pan sin corteza no aquí lo que vamos a coger es el árbol y lo vamos a utilizar para darle un poquito de textura veis si no queda como muy plano veis queda bien no queda mal pero si cambiamos algún bloque por la bedul sin corteza veis la textura ya le da otra otra dimensión son tonterías son chorradas y que no cuestan prácticamente nada hacer y que le dan un poquito más de color a la construcción un poquito más de realismo ya veis completamente aleatorio se han salido dos iguales salen dos iguales y ya está a partir de aquí vamos a coger y vamos a empezar a poner escaleras por este lado y va a ser de la siguiente manera esquinita 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 y esquinita y ahora aquí simplemente vamos subiendo aquí vamos a poner uno para darle esta forma ya veis que no tiene prácticamente nada fácil vamos a hacer la parte de atrás vamos a hacer la delante y la de atrás porque luego está aquí nos va a quedar un poquito diferente pero es otra vez lo mismo si lo hicieran creativo me pondría aquí en la esquina vale pincharía en esas esquinas o podría hacerlo desde aquí arriba vale fijaros es lo mismo y ahora me vendría hacia aquí iría subiendo pues la escalera por aquí ahora aunque esté en creativo estoy jugando como si estuviera en survival ya veis que para construir estos arcos pues tampoco es que necesites una habilidad especialmente grande otra vez esquinita esquinita ahora en los laterales vale y aquí veis vas a ser donde va a estar la diferencia aquí ya no puedo poner una escalera no queda absolutamente igual que en este lado pero podéis ver que no queda mal del todo entonces pues bueno venimos aquí y acerramos esta parte ya veis que esto complicación 0 si lo puedo construir y yo esto lo puedo hacer prácticamente todo el mundo tienes que ser muy malo para no poder hacer esta esta construcción bueno veis que algún bloque no no coloco bien también típico fail es típico vais a ver un vídeo mío sin un fail o dos o tres hemos hecho ya esta parte de aquí nos falta los adornos de la parte de arriba y cerrar el tejado voy a coger aquí este bloque que es escalera de abeto que ya lo habíamos utilizado abajo y simplemente vamos a cerrar por aquí veis son muy pocos bloques también esta construcción cerrar todo el tejado con escaleras lo que nos permite es que luego no vaya a espaldar aquí ningún bicho raro ya veis que sólo se suben un par y ya está y ahora nos falta terminar la parte está aquí arriba yo lo hago así podéis hacerlo como queráis vosotros pero son más escaleras ya veis que en este caso puestas en esta forma y para darle un poquito más de forma aquí ponemos una sí y una sí esto es para darle este poquito de arquito que sale es que no hay es que son son cosas muy sencillitas de hacer pero que a la vez salen vistosas o sea que una cosa sea sencilla de hacer no quiere decir no quiere decir que no vaya a salir luego vistosa la la parte está para cerrar arriba podemos hacerlo también de muchas maneras vamos a coger este bloque y vamos a coger la valla y nos vamos a venir aquí podemos subir uno pero luego aquí arriba también podemos cerrar un poquito como los de un poquito la gana en este caso vamos a darle un poquito más de detalle vamos a poner esta parte de aquí y ya veis que ya lo tenemos nos faltaría pues coger aquí y señalar un poquito como si fueran los clavos que ayudan un poquito a cerrar la construcción a darle un poquito más de fortaleza y también vamos a poner aquí un poquito de soporte porque el cuadrado del todo pues bueno sí pero si lo dejamos así da un poquito más la sensación de bueno hemos apoyado aquí el peso tal y ya está nos faltaría poner una puerta sin más la podemos poner por dentro a mí me gusta poner las puertas por dentro porque le dan más profundidad no se ve todo tan plano habitualmente las casas las vais a ver desde desde la puerta no las vais a ver desde dentro entonces desde dentro que se vea la parte fea y hasta nos faltaría ponerlas las ventanas las ventanas yo no voy a usar cristal prefiero usar en este caso vallas podéis utilizar lo que queráis para los para la puerta y para las ventanas yo voy a utilizar el mismo material arriba y abajo podéis poner cristales pero ya lo tenemos ya está hemos hecho la misma casa ya habéis visto menos de 10 minutos podemos darle algo más de decoración poniendo aquí alguna especie de tiesto podríamos coger y poner barriles poner aquí como si fuera hubiera un poquito de almacenamiento como si hubiera una zona de trabajo y lo que os decía con la base está hemos hecho de tres por tres podemos hacerlo uno de cinco por cinco aquí la única cosa que va a cambiar bueno aquí no está el suelo puesto pero es la ventana de arriba es un poquito más alta pero esto nos va a pasar cuando estemos construyendo que ya en la construcción nos va a llamar un bloque más arriba pero es lo mismo veis aquí tenemos dos de altura y aquí tenemos tres de altura estoy hablando de estos bloques de escalera de aquí de abeto y ya está os animo a que lo probéis no sé si os va a gustar demasiado el tutorial me dejáis un comentario si queréis más tutoriales de este tipo y nos vemos en la próxima hasta luego y que os vayan bien las construcciones gracias